jajajajaja el caballero te hago todo tiene una risa como de miedo bueno dale 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 vamos a jugar, vamos a jugar serio dale hacemos todo, la hacemos bien dale la hacemos la rampa venga pipi esperen yo doy la señal no te mostres boludo tiramos aca uno mas tranqui tranqui todavía hay uno mas tomamos a uno ahora chicos aprovechemos el sg para comer aca y hasta aca nada mas si si hay sg hay sg aprovechemos el sg le tiré un sg buena vamos caminantito ah ya hay que correr planta para mas me comi mercado yo bueno mati hay uno mas mas mira alta yo estoy fuerte del mercado ah es que rampa y ct veniii estoy aca estoy mercado contente contente ct la busca la busca ah no si no llega no llega mas no tiene defensa buena bueno van ahi re comie camini karine y sg tira la sg y yo tiro la luta tiro el medio Lani Donde amigo Me mandé A por Nexo Más compras Nencha nada No voy a regresar del pan Del pan nada Te baiteo te baiteo Mamá Este va a salir rampa Estoy mirando rampa Leí dos Chubajo de una Rampa, rampa, toma. Y me están dando de más. ¡Ay, me muero! Uno tiene Bobby. Se abrió, se abrió, se abrió. El de jungle se abrió. Está en la caja, me parece. Buda. Ay, me mata. Mato la P de media. Dale, ma. Ma y B. Voy B con Dani. Si, si, si. Eh, pa' salta, pa' salta, pa' salta, Buda. Dale, va malta, va malta. Esperen, esperen. No tengo SG, Mati. Tiré la SG del fondo de última. No hay nada, no hay nada. Dale, dale. Dale, dale. Un AP Fore por ahí, no veo. Tiro, tiro dos FB ahí. Tiro otra Fore, tiro otra Fore. Fore, 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 Fore con AP. Sombra. Se metió Mercado, se metió. Planté para más. Planté para más. Uno más Mercado. Uda. Uno más Mercado. Miro puerta, miro puerta, miro puerta. Miro ventaja. Murió puerta. Está con AP este, eh. Está Mercado. Está Mercado, con AP. Estamos con los Mati por los audiales. Estoy rodeando, cerca de puerta. Está tocadísimo. Planté para ustedes. Salió Sombra, Sombra, Sombra. Muere, muere. Llega, Llega, Llega. Corre, corre. No, no, no. No, no, no. Tiro guardado. Toma ahí. Caballito de vuelta, Baro. Vayan para ahí. Me da uno, man. Hace cuatro. Toma, toma, toma. Agarralo, agarralo. Agarralo, agarralo. Agarralo, agarralo. Cuca, Cuca uno. Tirá. Voy a matar al de Cuca. Toma alta también. Entré en Exo. Había uno que había tomado alta, ojo. Tomate. Fede en CT shot, no tirés más LF. Jajajaja. 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 Tira ese cuatro. Tiene la paga de SG. Tienen la SG para Next. Tiene la SG. Y otra aguda, tiene. Tira ese G del fondo. Tira a DEL. Me pego con el Arctic. Miro... Miro más. Que al de alta. Miro alta. Delante para alta. ¿Tapo destapo? Ah, me loco. Más, más, más. En adelante para alta. Está llegando ahí muy bien. Tocadísimo, ma. ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? El de él en coma. Tiro el FB para... No. Que se para el orto, bro. ¿Qué tiene el sonido ese de... Cuando corren en reforma? Cabellito de vuelta, bro. Vengan para acá, ustedes dos man que pincho. Tireme el FB ahí más, si no te viola. ¿Qué? Tireme el FB, Dani. ¿La cosa te gusta? Si, que tengo miedo ahora. No tiro, así que... Tira. Toma uno, eh. Tiro fuego. Tiro fuego. Tiro fuego. Tiro fuego. ¿Puede estar Nexo? O jungla. ¿Puede estar Nexo o jungla? ¿Puede estar Nexo? Estoy yo, Buda. Basta Chicos vamos a jugar en serio Vamos a jugar en serio Bueno vamos a alta los otros Voy alta Ah tiré ese 4 Detoná la SG Gaby Detoná la SG vos Ay la tengo No pasa, no pasa Yo me tiré ya, reviso blanca Forrest, Forrest, Forrest Se abrió para puerta de mercado Pará, pará, pará Sigue fuera, sigue fuera No está ahí boludo, no lo vi ¿No empezó huevea? ¿Él? Vale Vale No 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 Habilitame el exit y que vayan alta ellos Bueno vayan alta Vayan el c-panto Está aburrido No Caminando, caminando los 3 Se tiró Kuka a uno Se tiró Kuka a uno Murió Kuka Murió Nexo No son de Toi, estoy blanco todavía ¿Cuál es Jungla? No, 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 no No, 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 no Corre en 3B No, yo voy Vos Kipe Corre en 3B Ah, 3 y medio para P Vamos por alta, vamos por alto Vamos por alta No, vamos ni un sube acá Dani Detono al fondo, uno más Toma, toma Hay otro más 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 Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení No tenía bala Uno Nabil Se fueron los dos más Los dos más No tenía bala No tenía bala No tenía bala Un shot O hicieron un Hicieron un destaco Un destaco Le pegamos justo el destaco ¿Verdad? Mira si llevamos manos, pigia No hay otro más No hay otro más Voy a romper Voy a romper ¿Cambio respawn? ¿Ahora? No Sí, sí, en este cambio ¡Vamos! 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 Dani, le tenemos que fiegar hungla si es el manager ¡Pasa el mati! ¡Pasa el epan! ¡Uno CT! ¡Uno CT! ¡FV o planta! ¡Una! ¡Una! ¡Otra! Mira, mira ¡Que Gaby descubrí algo! ¿Que manda vos? Cuando shutees puedo tomar tranquilamente ¿Si? Estan todos mirando a otro lado ¡Mira el cruce! Si mira el cruce ¿Uno CT ahí? Está plantada para abajo eh CT Se volio Para puerta de mercado por ahí Para ese lado Si, podes pasar tranquilamente Aparte están concentrados en no pararse ahí Podrían ser Podrían ser Alguna vez hay dos shuteas Y dos que vayan caminando Chao Agarra ningún Lo vamos a hacer ahora Dale Dale Vamos Pipe, vamos Pipe Yo voy caminando Yo y... Yo y Boru shuteamos Dale Y los otros pasan caminando Dale, dale, dale Shuteamos Pasan caminando los otros Enquistar Más Me apreció Tiro Lógic Tiro FB Tiro FB No mira el Nexo No no mira en Nexo Estoy escondido acá Creí que lo mata el DCT Un banco por ahí Mira el que se abre banco 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 ¿Está en pantalla? ¿Está en pantalla? ¡Fungla! ¡Fungla! Vale ¡Conto! ¿Smück? ¿Está en pantalla? ¿Está en pantalla? ¿Para ahí? lateo B lateo B yo, lateo yo solo lateo B, lateo, lateo a nosotros ahí dale después lateo B y después corremos esperen, esperen, yo lateo solo acá esperen, esperen ahora lateamos nosotros con Dania acá mirá coca amigo lateo, lateo, lateo ahora lateamos acá y pasamos ahí, esperen ahí, esperen el último que yo me dio uno medio, uno medio me tiro con DK me parece tengo una FB para Nexo ahí va un CT jajajaja un CT ven y ven, ven y bueno, Mati, quédate ahí Mati, mirando a jungla, jungla ah bueno, oh, mira Ya no, mira si sale Nexon CT1 Delpan, delpan Murió Estas boludas son las que tenemos que hacer las dos Si somos eso los otros Somos boludas Si somos los pelotudos, los servíos Bajo Cuca de una Gaby se está masturbando en la ronda hermosa que hicimos recién ¿Qué tío hace? Más tío Tiene una rampa Tiene una corta Espera, espera todavía no Ahora Arena, arena Piqueo, piqueo algo Piqueo algo Nexon 1 CT Planto para fuego Plantando Delpan, 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 delpan Tengo que irse Tengo que irse Tengo que irse short Tengo que irse Otro chute en el Otro chute en Unos Buda Viste como eso Jungle Jungle Esta ahi Mati en CT ahi La jungla y CT Atro de la caja ahi Mati Estan los dos ahi Mati Jungle Vence solo ustedes pelotudo Verá como lo saben Voy WCT Están refuteando ¿Por qué te gusta jugar así Dani curado? Voy Buda Voy B Corrate mirá de rampa vos Así puede correr rápido Quien 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 Nada, nada Dos altas De tono Murió rampa Otra más acá Ahí viene 100% Mira Bora Pegó una asombra ¿podés creer? No, pipe todavía Pasó pipe Báitamelo, báitamelo Ejalo Mato Está deFA Lo como tanque ¿Qué? Me intentó, defa Defa, defa, chico Pasó CT, CT Piqueo SP Uno pasó CT El otro no sé No hay fuego Es B Es B Es B No hay def No hay def En coma Hay un def en alta Bueno, bueno ¿Cómo te detonas solo de anijo de mil putas? Está en esa alfombra quedó, boludo No sé qué anda ahora Hay tu rampa, hay tu rampa que estaba en el necesario Sin Dime que ya lo había visto, boludo Llegaba a detonar a la gente Me gustaba la de caff con medio Chapa Pico no Había sin detonar aca Espera Dos medios ¿Está bien? No escuché nada No escuché nada Salió el rampa, salió el rampa Dos de Exo ahí No adentro Exo 2 Debateo el de jungla Ah, ahí sí está uno Tetris y Nexo Defa, defa Tiene esta plata TNT Una APB cada uno Y tomamos medio Tengo por Nexo Tengo por Nexo Play, Jaberito por Bo Tiro dos de una Tira esquina, tira esquina de una Y yo como por abajo de una Sí Rompe, rompe ¿Te rompo la telita? Al traje blanca tiro yo Tiro al traje blanco Yo como por abajo de una No reviso Cuca Acuérdense los que se quedan medio otro Dale, dale, dale Más uno con el blanco Qué andes hijo de puta Oro inmortal Dos, dos, dos Tiro al traje blanco Bueno, bueno No tengo... Tengo poca lata Voy de arena Dale Vení, vení, Boru Con poca, vení Opeame en la caja de doble Vení, 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 vení Rápido Un medio ¿Llegó? No, están tres pipes, bolu Pasan, tres altas Tres altas, tres altas con C4 Pasan Tres altas con C4, eh Y uno pipes Tranca, yo lo mato a este Se vuelve Se pasaron Eh... Forrest Me faltó una FE, bolu O vos, tenía que tirar a uno ahí Claro, yo lo que te decía Era quedarte ahí, viste Ah, sí, sí En el bordecito Sí Está bien, está bien No la caché, no la caché Igual, está buena ese de tomar Para ver rápido, ¿no? La vamos a hacer Sí Pero con un FB Dale ¿Sabes lo que vamos a hacer, eh? Ah Eh... Y te tiro yo la FB O viceversa, de acuerdo al respawn ¿Me entiendes? O te abrís La FB perfecta ahí Es la... En el marco Terrorists Un marquito de la puerta ahí Es feo a todo Claro, pero no La queremos tirar más... Profunda Puedo tirar una fama, no más Yo no pego ventana Sí, sí, sí La FB está marquito de la puerta No, no, quedate, quedate, bolu Con el... el bui en A Desde el chile, digamos, más o menos Eh... Es feo a todo, ¿no? Te cuidaste Me quedo solo en A con el bui Medio Medio No veo Nexo No veo Nexo Está corriendo Uno Nexo ya Voy a tratar de picarlo Pasó Nexo Nada, alta, nada, alta Buena tanque Pasó, Mati C4, C4 más Va a otro medio, va a otro medio Me corren acá, debe Más No hay más Uno medio, medio 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 En coma, en coma Uno eléctrica Medio, roto Bien Nice Vamos, Mati La hacemos ahora, Dani Me hupeas y me tiras un FB Fijate en una posición Ya me di de vuelta, tanque No, voy blanca Te ayudo más cerca Balcá por CT, amigo Y entrá por Gudo El problema es que no... Que me la tiras apenas y me hupeas, ¿no? Hay una alta Uh, spot medio, spot medio ¿Tiro? Sí Ahí va otra Está en blanco Ojo a Puka, chicos Nada acá No se muestren ¿Uno rampa? ¿Uno rampa? Pipe, rampa Pipe, rampa Queda rampa Queda rampa No veo No veo Tetris uno ¿Tenés FB Tetris? No, no tengo una de to Ahí va No Está Skull Ace por ahí Se me volvió a meter rampa, me parece A la izquierda, rampa Se me volvió a meter rampa Se me volvió a meter rampa Se me volvió a meter rampa Ojo B Los dos, los dos Tira un FD Tira un FD Está rampa, está rampa Está rampa Dale, lo confirma Sale, 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 sale Agua Nunca la había escuchado Está bien Skull Ace Es Skull Ace Tengo el tema ¿Qué es eso? No, nunca escuché la palabra Escute ahí de rampa ¿Cómo le hicieron rampa? Sí Mirando de acá para acá Mirando de... ¿En la rampita? A la derecha No hay huequito, boludo En el rincón A la derecha Va acá Es hora de seleccionar Bien Abrir En el rincón No estoy viendo pipe, estoy viendo rampa Ojo Pipi cuando volves Estoy mirando a cada arma Esta silla roto Silla roto Esta mirando a Buda De silla, bien abierto Ahí no ocupa Ahí esta, abajo Paso, paso jungla ¿Cómo no mueren? Tiro ese Dos nexo, paso Volvió para más Volvió para más, volvió para más a uno Dos más ¿Los dos más? Pasa nexo Le pegó al otro lado